un accidente se registró esta mañana aquí en la esquina de la conocida tortillería el talismán en la 31 por 58 este vehículo gris Hyundai se impactó aquí contra la acera y casi casi alcanza este predio luego de que transitaban ambos vehículos sobre la calle 33 y otra unidad de color blanco que se encuentra aquí atrás de nosotros intentó doblar cerrándole el paso según testimonio de uno de los conductores hay una persona lesionada que se encuentra pues siendo ahorita atendida por personal de la policía esta es una vecina que estaba parada en la esquina en el momento de este percance por suerte pues como ella misma dice pues tiene varios golpes pero al parecer nada grave nada grave se encuentra ella consciente se encuentra consciente pues llegan paramédicos también para apoyar en estos momentos los vecinos igual no señalan que aquí en la esquina del talismán muchas personas no respetan el señalamiento de alto lo que constantemente ocasiona accidentes no es un riesgo de nada es un riesgo de nada tengo una foto me enfoque acá esto esta es una foto igual pues los vecinos de aquí de la zona no reportan además de que los vehículos se vuelan el alto constantemente en esta zona allí al fondo a un costado de la unidad deportiva y que colinda con la Comisión Federal de Electricidad hay vehículos mal estacionados según nos señalan que son propiedad de una empresa estos vehículos que están estacionados que se observan aquí en el video del lado izquierdo son los camiones o algo así nos indican los vecinos que constantemente también hay accidentes no tienen ninguna señalización y además pues se quedan estacionados en la vía pública los dejan por meses ahí abandonados según nos señalan y piden que sean retirados a la brevedad aquí pues ya están los elementos de la policía municipal paramédicos ya atendiendo a la persona lesionada pues reportando aquí desde la calle 31 por 58 en la esquina de la tortillería El Talismán